Música Es que no, 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 no No, son los mismos, niero, na Jajajajaj Vamos a sucias, vamos a sucias, vamos a Parse, vamos a Bustearles el muro, huevon, haga banings, parse Ágale, ágale Ágale, 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 ágale Yo voy a ir una sola base, yo ni siquiera voy a expandir, huevon Usted expanda una vez Saque tres trabajadores para la segunda base Y resta toda la mierda que pueda, huevon Que sucio, huevon Vamos a hacerla, vamos a hacerla Hágale, huevon, hágale Porque que hijo de putas, parse Que asco, parse No me lo puedo creer que sean los mismos, huevon Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales ¿Todos suciaringos? Si, huevon, sucios Vale, huevon Que vamos a Vamos a romperles el muro, huevon Yo no sé, yo creo Creo que como con cinco binlings Ustedes rompen la casita, huevon Y ya con eso ya nos metemos Pero, pfff Yo no saco cinco binlings y llevado por el vaso Como así que no, saquenlas huevon Yo lo espero, pero hágale, dale Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Si Si Ah, pero diga Que pena, huevon A veces me olvida la estupidez Si, parse, diga, pirojo Dale que todo bien Vaya expanda, expanda lo más rápido Si, ya, ya Me falta 100 minerales Uy, van a hacer el muro acá Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Ya, ya expandí Hago tres trabajadores en la base Por ahí tres, si, por ahí tres o cuatro trabajadores Y el resto si, serguesnos Ya estoy haciendo mejor ahí Toda la mierda, huevon Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Que sucio, nosotros nunca jugamos así Que Normalmente solamente dos consecutores Ahoritica yo ni siquiera voy a expandir, huevon Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Igual no, no scoutearon, si se pilló Es porque va a salir de sucios otra vez, huevon Engendra más amos Me toca hacer la de los bales Necesitamos más minerales Si, ya la estoy creando Y también la mejora Haga la gasera, huevon Que si no, no le alcanza el gas para hacer bales Ok Y no se sabe la bullshit Yo no sé jugar ser, huevon Se piro La troleo, ñerín Haga, que yo sigo sacando ya pura caca, huevon Que traga No se olviden los cinco trabajadores acá Si, 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 estoy sacando reina Eso es esa mierda Metamorfosis finalizada Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Suaves Ya casi, ya casi estoy, huevon Ya casi está full Necesitamos más minerales Ya casi estoy para ayudar a atacar, huevon O sea, quedan... Como cuarenta segundos, huevon Yo estoy mal, huevon Dios ¿Por qué? ¿Qué está haciendo, huevon? Expandirme Ya estoy sacando unidades a full Ya estoy sacando unidades a full Pero un mineral no me da, huevon Todo bien, todo bien Engendra Nuestros aviados están combatiendo Y me están que, huevon Vea que ahí vienen, huevon ¿Sí? Engendra más Amos Supremos Estaba haciendo ser... ser... serlings, huevon Y... y... ¿Halex? Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Creo que fue mala idea hacer doble gas, era, huevon ¿Sí? Sí Que sacó los trabajadores de ahí, huevon Sí, eso estaba haciendo, huevon Vale pues, vamos Necesitamos más minerales Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado que ya le llegaron Me mataron todo Parsi, que asco, huevon Este rango, no este rango Ya viene más ejército, ya viene más ejército Ágale, ágale Ágale, que está corriendo Ven, 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 ven Ágale, ágale, ágale Sale guard, sale guard Ágale, ágale, siga, siga, siga Vamos, vamos hasta la base, huevon Vamos ahí Parsi, no se me olvide las bailings para el muro No tengo todavía, marica ¿Cómo así que no tiene? Me mataron todo, men ¿Aló? ¿Perdimos? Nuestros aliados están combatiendo Eh, que asco, men No tengo nada, pero nada es nada, huevon Pero, ¿cómo así que no tiene nada, huevon? Marica, no tengo nada No vergüenza a usted, huevon No tengo nada No tengo nada, Oski Nuestros aliados están combatiendo Ay, mi War Precision No, eso es importante No me la maten No me la maten Ah, me la mataron, huevon Sí, hágale, hágale Búscalo Buena, 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 buena Qué tirotan Sí, 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 también Miro Qué asco Vamos, vamos, vamos Que yo no he expandido, huevon Mientras más largo el juego Más difícil ganar, imbécil Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Va a romper ahí? No sé, huevon Vamos, vamos Ya tengo los bailings Pero es que son lentos, men Tuca esperar Esperamos aquí No, que cual que tuca esperar Vamos ya, huevon Ya les estaba haciendo la mejora, huevon Se ve un parche como se mueron mis villitos, huevon No estoy sabiando que están combatiendo Parche, este no tiene nada Es que el problema es que este no tiene nada Defiéndame, defiéndame ahí, Oscar ¿Cuál que me defiendas? Parche, haga muchos serguesnos, huevon No es difícil Todos los serguesnos Que los mares solamente tienen ciclones Mi perre Vale, vale, vale Serguesnos, serguesnos Mi perre, serguesnos Ahí están Ahí están Ahí están yendo, Oscar Nuestras fuerzas Están siendo atacadas Hágale, hágale, buscar ¡Pelé, estúpido! Hágale Que sucia era esta partida, huevon Hágale, hágale Siga, 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 huevon Ya perdimos, huevon Ya era por tirarnos ya la guerra Tienen un tanque, huevon Y ahora sí perdimos, huevon Tienen un tanque, huevon Mate el tanque, mate el tanque Siga, huevon Ahora está bien, chichote Ya está bien, huevon Jajaja Vábul, vábul, vábul Dale, suba, suba, huevon Súba, suba, huevon No, cualquier Espera No me dejas pasar, huevon Fuera, 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 fuera NUESTROS ALIADOS ESTAN COMBATIENDO La logramos, la logramos, la logramos, la logramos, la logramos La hacemos porque la hacemos Buena, buena, buena Tómalo, tómalo Viene por detrás, Oscar Oh, le destruyó Viene con trabajadores y se haga lo real Le ganamos No, no, no Viene, viene Viene, viene Esa mierda Así es que te acaba Vamos, vamos por el otro Ya no tiene nada Esperen, esperen Nuestras fuerzas Están siendo atacadas Ahí viene con más cosas Las regalo, las regalo Buena, buena, buena No, no, no Esperen que se está dejando más, más popo Así rápidamente Hágale, hágale Mátelas, mátelas, mátelas Mátelas acá, mátelas acá Rápido Como aquí espere ¿Dónde, dónde? ¿Aquí? Aquí, ropa en la casa ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Métase a esa mierda! Ganamos, ganamos Ganamos, ya ganamos Ya, ya, matenle cosas Ya expandan, ya hagan lo que quieran Ya ganamos La hicimos, mátelas La hicimos ¡Ja, ja, 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 ja! Los Piros son todos ficticios, mátelas Y si dicen Piro Es que es Terra, mátelas, mátelas Miren un tanque, parce ¡Campo de minerales agotado! ¡Buena, ja, 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 ja! ¡Buenísima, Jerry! ¡Buenísima! ¡Buenísima!